Música Ha pasado tantas cosas desde el día que te vi reír Pobre de mi esos recuerdos se plasmaron en el corazón En esta canción cantare la historia que llevo en el corazón Llegando del school vamos a la urba que tus dudas me los compartias Y sin embargo te la respondía en el hospital mientras lloraba no respondías ¿Quién lo diría? Que cuando murieras te lloraría Esa fue mi pesadilla que tarde o temprano pasaría Pero Dios cuida de mi como acuérdate que casi nadie te tomaba atención Pero mira ahora cuanta gente viene a fingir cuando solo viene a reír No hay compasión de elegir entre la vida o la muerte Tienes que ser fuerte y elegir todo a la suerte El mal tiempo buena cara dijiste es un amigo que siempre estuvo a mi lado Como olvidarlo quisiera verlo y agarrarlo pero mala suerte que te encuentres a lo largo Entonces que hago y si me caigo como aguantaría este corazón Si ese corazón se ha muerto de la desesperación Quiero que tú sepas que personas como tú se los lleva a Dios mal y antes como yo se quedan en la tierra Ese día de la entierra quisiera que esta vida mintiera Llorando causando pena ajena Estos llantos no son nada pasajeras Estos no se van y cortándome las penas Quiero que sepas que no te olvides que donde tú estés Desde aquí quiero que sepas que no te olvides Y espero que estés bien Pues espero que estés bien ¿Dónde estás? Espero que Dios te cuide Pues acá no lo pudimos hacer pues Pero Dios los está echando el paro ahora, ¿no? Lo bueno siempre termina pronto ¿Dónde estás en este viaje? Me pregunto Pues me quedo con el coraje Mientras este homie no sabe cuánto le falta para su pasaje Quiero decirte cuántas cosas Cómo decirte cómo pasaron esas cosas Quiero que sepas que te extraño Te extrañamos todos en general Cómo olvidar todos sus recuerdos planos en el corazón Bueno, el homie que le saca a banda Un sorriso a la banda Tu segunda cantona La uva hace que linda Ya no puedes estar con nosotros Ojalá y que Dios te cuide donde estés Pues al cantar Me duele la garganta De tanto llorar No puedo aguantar Tengo que sacar todo lo que llevo en el corazón Y si me caigo en nadie me levanta Y si me caigo en nadie me levanta Esto de que trata De que todo esto se volvió una pesadilla De que todo esto ya no te vería Estarías bien, no estarías mal Quiero que tú sepas Que tú Libres en el corazón No muere el que se va Muere el que se olvida Homie, descansa en paz Espero que los escuche ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!